Fue el sábado de la inauguración oficial de este salón que ustedes están viendo. En realidad nosotros comenzamos hace tres años, pero era mi hogar el lugar de contención. Y bueno, al haber cada año sumarse más chicos, tuvimos que pensar en algo grande. Y bueno, este es el salón que ustedes están filmando, donde vamos a hacer el merendero Oscar y Cielo. ¿Cuántos chicos asisten aquí normalmente? Y alrededor ahora, en este momento, alrededor de 45, 50 niños, a veces un poco más, 60. Así que es el mayor número que tenemos de niños que asisten de acá, que son todos del barrio Malvinas, Nahuelhue. Están acá casi en el límite, ¿no? Estamos al límite de Nahuelhue, en la última cuadra de Malvinas. Y bueno, para sostenerse y demás, porque es una demanda importante lo que implica generar un espacio de estas características. Bueno, brindarle alimentos a casi 50 chicos. Sí, la verdad que es algo que venimos haciendo desde que comenzamos tres años a pulmón. Haciendo ventas, rifas y bueno, tratando de, en el lugar que nos corresponde en la sociedad, aportar un granito de adriana. Así que tratamos de darle lo mejor a los chicos y bueno, no solamente un almuerzo, merienda. También tenemos maestras de plástica, que son personas que han trabajado en educación, pero hoy están jubiladas y bueno, vienen a dar una mano. Y tenemos un grupo de alrededor de 25, 30 personas que son los colaboradores que siempre están para, tanto cocinera como maestra, seño, que le dicen los niños, para poder darle contención a los niños. En estos tres años, ¿fue incrementándose el número de chicos? ¿Cómo lo fueron viendo eso? ¿Qué percibieron? Sí, sí, fue cada año, cada vez más niños vienen y bueno, realmente la mayoría ya de los vecinos ya nos conocen. La cual le damos gracias por confiar en los niños, porque ellos nos dejan acá y saben que están en buenas manos. Y bueno, hemos tenido que agradecerle, aparte del sector de la municipalidad, al señor Berberi, Carlos Sánchez, que son los que a veces nos han dado los pases para ir al Cerro Catedral, al parque, al circo. Así que bueno, son salidas que a veces hacemos con los niños, que generalmente los llevamos a todos para que puedan disfrutar. A veces los bajos recursos son limitados acá en el barrio, así que para ellos es una bendición. Gracias.